Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es... ¡Conecta Más! Bienvenidos. Soy Irving Alcoriz y Micalvo Valenzo. El tema de hoy es referente al marketing y los diferentes canales a través de los cuales se lleva a cabo. Se puede llegar a los clientes de diferentes maneras. Cada canal de comunicación tiene su particular importancia. Lejos quedaron esos tiempos en donde se tenía que decidir por utilizar uno sacrificando a otros, ya que ahora es posible utilizar varios con costos relativamente accesibles y logrando resultados óptimos a través de una estrategia integral. Y precisamente de eso trata el marketing omnicanal, de tener mayor presencia simultáneamente. Abordaremos lo referente a la forma en que se realiza el marketing, utilizando diferentes canales a la vez para tener una presencia estratégica y efectiva. ¡Acompáñame! Las bases del marketing se siguen manteniendo vigentes. El mix tradicional, conformado por producto, precio, plaza y promoción, no se ha alterado de fondo. Sin embargo, en la forma es muy distinto a lo que se conocía. Con el marketing digital aparecieron nuevas formas de comercializar. Se pasó de tener pocos canales a contar con una amplia oferta. Por ejemplo, al comprar ropa, antes se acudía a los establecimientos y la oferta era limitada, incluso en los grandes centros comerciales. En cambio, hoy se tiene acceso a un mercado mundial en donde la cantidad de artículos disponibles es casi infinita. Hoy en día, el comercio tiene un gran componente digital. Se tiene mayor interacción con los consumidores. Es posible consultar el impacto y alcance que tienen ciertas acciones de marketing. Los negocios tradicionales han complementado sus modelos de negocio con herramientas digitales. Marketing Omnicanal De acuerdo al sitio Amazon Ads, el marketing Omnicanal puede clasificarse principalmente en dos rubros. Canales en línea, como por ejemplo los sitios web, redes sociales, marketplace por mencionar los más utilizados. Y por otra parte, los canales en tienda, que se refieren al entorno físico, donde además de las tiendas se incluyen también anuncios, publicidad y acciones de promoción en diferentes formatos. Un gran atractivo del marketing Omnicanal es que combina tanto el entorno de tienda como el que se realiza en línea. La estrategia Omnicanal Te menciono el siguiente ejemplo para clarificar la importancia y utilidad de realizar una estrategia Omnicanal. Por ejemplo, Walmart es un negocio tradicional que se vio amenazado por la competencia que se generó, pero supo transformarse en cierto sentido y seguir manteniendo su liderazgo. Esta compañía pasó de un formato rígido de supermercado a tener mayor versatilidad. Hoy Walmart brinda, entre otras cosas, una aplicación a través de la cual se pueden realizar las compras y se entrega en domicilio del cliente. Otra alternativa es el pick-up. Torretanía del consumidor puede hacer la compra mediante canal digital, pero pasa a la tienda por su pedido a recogerlo, sin tener que entrar por él hasta la profundidad, sino que ya en ciertos espacios están definidos para que lo puedan tener. Incluso hay estacionamientos exclusivos también para sus clientes, lo cual por si fuera poco, es un buen marketing. Cuenta también con una sección de autocobro, lo cual no solamente es una especie y una experiencia de compra distinta, sino que también tiene un componente tecnológico novedoso y en términos mercadológicos está orientado a un sector de clientes con mayor autonomía. Algunas ventajas del marketing Omnicanal, de acuerdo con Pratma, son las siguientes. 1. Predecir necesidades del cliente, por lo cual la empresa se anticipa a dar soluciones. 2. Fideliza clientes, a través de la Omnicanalidad se puede estar muy presente en la vida del comprador y lograr mantenerlo con consumo constante. 3. Incrementar las ventas. La lógica dice que entre más canales existan, mayor es la posibilidad de que las ventas se incrementen, por lo cual esto es una gran ventaja. Conclusión. Las ventas a través de un solo canal son parte de la historia. En la actualidad las empresas deben utilizar diversos canales para poder acceder a otros mercados y eventualmente nuevos clientes. Esta capacidad de las empresas para estar presentes en diversos formatos es muy valiosa y necesaria para mantener la competitividad. Gracias por escucharme, hasta la próxima. Gracias por escuchar Conecta Más. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espera nuestro próximo episodio con grandes temas. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.